Song Battle, la batalla de las canciones eurovisivas en Eurovision Sound con José Rodari. Bonjour à toutes et tous. Esta semana no tendremos que viajar muy lejos para disfrutar de nuestra pequeña contienda musical. A lo mujeres desesperadas, con nuestro mejor vestido y una tarta de arándanos, cruzamos los Pirineos para hacerle una visita a nuestros queridísimos vecinos franceses. Si bien es cierto que Francia tiene un pasado glorioso en Eurovision, las dos canciones que compiten hoy están mucho más conectadas con la actualidad. D'un côté, Requiem, la canción con la que Alma participó en el Festival de Eurovision 2017 celebrado en Kiev. De l'autre côté y recién salida del horno de croissant y baguette, Barbara Pravi nos presenta Voila, la candidata francesa para el festival que se celebrará este año, Dios mediante. Bon bon bon. Lo de esta semana ha sido muy fuerte y por primera vez en la historia de Song Battle ha ganado una canción diferente en cada red social. Recogidos y sumados los resultados bajo la supervisión del ilustre Colegio de Notarios de Madrid, podemos afirmar que con tan solo un punto de diferencia, la ganadora es... ¡Prrrrrrrrrr! ¡Requiem, de Alma! Y como con cada vencedora, he ido derechito a la sección Controversias de la Wikipedia para poder contaros el chisme. La selección interna de Requiem casi conlleva la descalificación de Francia por incumplir las reglas de la EBU. ¡Uh, chica! Es que me nubas la EBU. Al parecer, la canción fue grabada y cantada en público hasta casi dos años antes del plazo permitido, que para los que no lo sepan, está establecido como el 1 de septiembre del año anterior al festival. Poderoso caballero es don dinero y, final y misteriosamente, Francia consiguió eludir la guillotina. El encanto de Alma, melongé, con las vueltas de campana que nos daban las proyecciones de la nunca antes vista Tour Eiffel, merecieron un duodécimo puesto en la votación final. Sin más dilación, os dejo con la canción. ¡Au rebuay! ¡Suscríbete!